Entonces es muy importante que esto se conozca, primero porque no es inconstitucional y segundo porque es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad sea una comisión fuerte. ¿Cómo lo planteó el presidente? No que regresemos a cuando solamente CFE generaba, sino que, a ver, vamos a combinar, 54% lo genera la Comisión Federal de Electricidad y el 46% lo generen los privados. Es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite la generación de la Comisión Federal de Electricidad, pero lo que no puede ser es que se beneficie a los privados en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que está a discusión en este momento. Y hacia adelante es muy importante que, y es factible, yo, como ustedes saben, estudié muchos años esto, yo estudié el doctorado en Energía, en Ingeniería en Energía, me di que en muchos años a la plantación energética y particularmente a la plantación del sector eléctrico. Y es factible que CFE tenga su generación 54%, que los privados tengan su generación 46%, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión, porque no genera energía limpia cuando incluso tiene hidroeléctricas. Eso es lo que está a debate. Y es muy importante.